Hola faonáticos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar los cambios que he hecho en el aviario os daré algunos consejos para los que tenéis un piso pequeño o tenéis poco espacio para tener pájaros pero os ha ido picando ese gusanillo, habéis empezado con dos pájaros, habéis ido sumando cada vez más y necesitáis tener en poco espacio bastantes pájaros, ¿cómo se puede hacer esto? ¡Vamos allá! Ahí podéis ver un plano general de cómo está ahora todo organizado los que ya seguís el canal desde hace tiempo, habéis visto vídeos de cómo estaba antes esta habitación cómo ha ido cambiando, podréis ver que está todo mucho más colocado en este lado de la habitación y le doy las gracias a mi padre que me ayudó con esta obra de bricolaje en el que como podéis ver tenemos una pared lateral y dos baldas por encima de las jaulas esta pared está pensada para, ya hablaremos bien más adelante, poder dejar entrar a los gatos sin que puedan hacer nada a los pájaros, ya que sobre todo lo que solían hacer era subirse encima de las jaulas entonces con esto voy a intentar evitarlo os cuento, tengo en la balda de arriba del todo todas las cosas que no necesito a diario como pueden ser comederos de repuesto, bebederos, transportines, separadores y demás cosas que no voy a utilizar todos los días pero que de vez en cuando las voy a utilizar entonces no las puedo tener muy escondidas como por ejemplo en el traster y tener que andar yendo por ellas y en la segunda balda tengo las cosas que sí que uso más a diario como pueden ser los nidos, el material para ellos, algún transportín cosas que pudiera necesitar y tenerlas ahí a mano, ahí están a la izquierda de las jaulas podéis ver una pequeña estantería digamos de plástico con distintos compartimentos en los cuales tengo las distintas mixturas de cada especie tengo la de los diamantes de gol por un lado, por otro lado los agapornis, los canarios, etc. como también el menforsan, el panizo y alguna medicación y vitaminas y cosas así para los pájaros luego la organización de los pájaros, en el módulo roma sigo manteniendo a los agapornis como podéis ver queda ahí escondido pero como tiene ruedas puedo sacarlo muy bien para limpiarlo volver a colocarlas en su sitio y ahí tengo a las parejas de agapornis mientras que en el carro más grande que me ha dejado mi suegro ya que él se ha retirado de aquí a los canarios tengo en la parte de arriba los diamantes de gol en la segunda tengo a los periquitos en la tercera ahí van a ir los canarios aunque de momento están Toñín y Luna ya que Toñín como sabéis tiene ciertos problemas y tiene que estar de momento ahí y abajo temporalmente ahora mientras tanto está el canario ya que luego lo pasaré a la de arriba cuando quita Toñín y Luna de ahí y la de abajo me quedaría libre para cuando tuviera crías o cualquier otra situación en la que tuviera que cambiar a un pájaro de jaula y finalmente tengo una cámara de vigilancia que tengo de momento sin fijar para poder colocarla donde yo quiera y ahora encontrar el lugar con la cual puedo observar lo que pasa en la habitación de los pájaros si crían, si hacen el nido, si se aparean, si tienen algún problema lo puedo ver a distancia gracias al wifi como podéis ver está todo mucho más organizado, mucho más recogido tenemos más espacio en la habitación para limpiarlo mejor para que esté todo el mundo más a gusto cada vez que entre en esta habitación a ver a los pájaros así que estoy muy contento con el resultado como podéis ver en una habitación pequeña podemos, si nos organizamos bien con las medidas y demás de las jaulas podemos tener bastantes pájaros en poco espacio aunque eso sí, os aconsejo que nunca os paséis que siempre comprobéis vuestras posibilidades para tener bien atendidos a los animales para que estén a gusto, para que también vosotros estéis a gusto o sea que si no, no vais a poder mantenerlos bien vais a cansaros de esta ficción por desgana por el trabajo que os va a dar entonces siempre aseguraos de que tenéis el espacio suficiente y no metáis pájaros a los locos sin antes aseguraos de que podéis atenderlos bien aquí podéis ver una toma de los diamantes de Gold grabada con la cámara de vigilancia para que podáis ver la calidad de imagen que tiene pues ha sido todo amigos, espero que os haya gustado si es así, dejadme un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis compartidlo con todo el mundo para que llegue más gente a este canal y dejadme los comentarios con vuestras opiniones, dudas o sugerencias ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!